Vuelvo otra vez con el caso, mis amores, con el caso de Esmeralda. Miren, ya hemos estado viendo de que los padres han cambiado de abogado. Y el abogado que estaba haciendo el primer proceso, se ve que es un abogado, él mismo lo dijo, que él es cristiano. Y me parece una persona, no sé, porque miren, acuérdense que en este caso, como Vuelvo y digo, en este caso por eso yo también les pido y respeto la opinión de cada uno de ustedes, porque yo lo que soy creadora de video, como les estoy informando de eso que pasó, de algo de lo que yo creo, pero realmente ahí nadie estaba en ese momento. Y por lo tanto no podemos juzgar sin saber y conocer. Pero de una cosa sí yo estoy clara, que aunque yo veo a muchas personas que estén diciendo que lo padre, que el padre, que se ve frío, que se ve esto, quiera Dios que yo no esté equivocada. Y si es así, ustedes, yo espero su opinión y ustedes me dirán que están. Si ustedes sienten lo mismo. Porque miren, ya yo le he hablado y ya como conozco personas que sufren del problema del corazón, las personas que tienen problemas de corazón, aquí mismo conozco, yo he vivido ya, bueno, no muy lejos, aquí hay personas también que viven de, que tienen problemas del corazón. Y esos medicamentos que se toman, que eso es, miren, como igualmente como que usted no puede dejar de comer, no puede dejar, porque si no, si usted no bebe, si usted no come, pues qué puede pasar a sí mismo a la persona que tiene problemas del corazón. Y más, ya yo le dije que tengo familia que sufren del corazón, que eso es como que está en el mundo, pero es como así como en el aire. Y acuérdense, quien se está como encargando, parece que ellos no tienen, si tienen un hijo varón, yo pienso que tienen un hijo varón, porque escuché que la hermana dijo, pero es pequeño, que si hubiera visto a una persona, un varón, ¿no verdad?, se encargaba de, pero una hermana, la hermana también, ella la que se está encargando, el papá, de la forma que yo vi como el papá estaba hablando en una entrevista, él se ve que una persona como, una persona no sé, como tan humilde, y yo pienso por su enfermedad también, eso es algo que lo pone como así, que yo escucho que están hablando del nuevo abogado que tiene, que supuestamente también es la familia, yo lo que puedo ver ahí, que también el abogado puede hacer lo que él quiera con ello. Porque acense, señor, una persona enferma. Oye, y hay personas que están diciendo que el padre sabía, que el padre la mandaba, pero ¿cómo el padre la mandaba? Y después dice, o sea, se contradicen. Entonces dicen, ah, lo padre fue que le hicieron lo que le hicieron cuando ella llegó a la casa, pero ¿cómo es posible? Si los padres sabían supuestamente, oye, la madre, yo escuché que la madre dijo que la muchacha tenía un comportamiento tan fuerte que su propia hermana le dijo, mami, pero trancar. Y yo, ¿por qué yo puedo hacer? No lo puedo trancar. Muchas personas están comentando, no, yo voy a hacer que aquí no me va. Dígame, yo espero su opinión. Bueno, anoche también estuve viendo donde, pues, su abogado le estaban entrevistando, el abogado viejo. Ahora dije que está apareciendo ropa, donde ustedes ven estos números, que está apareciendo cosa de Esmeralda, de esa noche la ropa que ella tenía, una toalla, esa reta y más cosas. Muchas personas están comentando que por qué ella vestía así, pero señor, ella no era cristiana, su padre era que eran cristianos como su padre. Gracias.